Quiero un movimiento, girl, elástico Pa' pegarme chubo así, yeah Ella me vio, también la miré Y sucedió que me la pedí ¿Cómo te llamas? Me dijo, no sé ¿Cuándo me iba a ir? Me agarro otra vez Ella pidió un corte de más Y lo volvimos personal ¿Tú me recuerdas? Alguien me dice Y yo Dime que tú quieres más Quiero besarte la boca Y conocerte tu dita Pégate y sienta la nota Vámonos pa' la esquinita Quiero besarte la boca Y conocerte tu dita Dándote lo que te toca Mueve eso que te dio mamá Con hierba de azotea como se prepara Métela en leña pa' que no baje la llama Pa' que sienta como el calor te llama Tú me tienes loco, mamá Eres un zancocho de pepe pan Un trozo de aguacate Un arrojato, yao Un traguito de biche curao Ella me vio, también la miré Y sucedió como la pedí ¿Cómo te llamas? Me dijo no sé Cuando me iba a ir Me agarro otra vez Ella pidió un cóctel de más Y lo volvimos personal Tú me recuerdas, alguien me dice Y yo Dime que tú quieres más Quiero besarte la boca Y conocerte tu dita Pégate y sienta la nota Vámonos pa' la esquinita Quiero besarte la boca Y conocerte tu dita Dándote lo que te toca Ok Se toca Se toca Balbino